Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a conocer los cuerpos geométricos y su volumen. Los cuerpos que vamos a estudiar son los siguientes. Esfera, la más popular en nuestra cotidianidad. El cono, el cilindro, la pirámide, el paralelepípedo, el cubo y como un caso general, los prismas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí a mi derecha van a ver un cilindro graduado que nos permite medir volumen. Este cilindro graduado mide en mililitros. La idea es utilizarlo para calcular el volumen de una esfera. Y la esfera que vamos a utilizar es una metra. Para poder utilizar... La idea es utilizarlo para calcular el volumen.